Gracias por acompañarme de nuevo Regresamos a Alyx Y creo que ahora sí va a ser el final A ver cómo nos va Bueno, no estoy tan cerca del final Pero estoy bastante cerca del final Ok Aquí no pasa nada ¿Qué es eso? No, ok Aniquila lo que amenaza con destruirte Creo que estoy de vuelta aquí Ok Ok Esto está muy raro No me acordaba nada de esto Que es demasiado obvio Pero bueno Ajá Y si está super eerie Super Extremadamente tétrico Alright En serio no he recordado nada de esto Ya, ya, ya Ah, qué idiota soy Oh Ok No sabía que eso era posible Oh Me van a faltar No voy a llegar Entonces Existiría la opción para otra cosa Justamente No tengo No hay tiempo No hay tiempo que perder No queda tiempo Demonios No hay tiempolett Listo Ya No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo No es Dale No hay tiempo No hay tiempo Amigo Ok, 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 ok Maldita sea Ay, estamos O sea, no me sé todos los secretos Ni modo Después de venirlo jugando, ¿qué? ¿Ocho veces ya? Y todavía no me sé todos los secretos Después de que hiciste YouTube para saberme todos los secretos Ok Ah, demonios Wow, eso es muy bueno Ok Ok Ahí está, creo que se murió Uff, al menos Al menos Wow Eso no estuvo nada agradable Bueno, gracias por avisar, hijo de tu Ah ¿Qué pasa? Yo no entender Maldita sea Maldita sea Ok Ok Ah Una casa de muñecas Como la que el querido doctor había querido formar Ah ¿Por qué vamos de vuelta? Yo no lo entiendo Yo no lo entiendo Oh Ok Ok Interesante Opción de Movimiento Voy a llamarlo de alguna manera ¿Dónde está ¿Dónde está, cerdito? ¿Por qué no te puedo ver nariz de coche? ¿Por qué no te puedo ver nariz de coche? No No, no quiero decir 100% ahorita Y sí me gustaría tener todos los recuerdos, la verdad Todas las memorias Ok, hacia allá Vamos a ver Escucha y busca los murritos desertos Sí, acabo de perder uno, yo sé No sé por qué sigue haciendo eso Bueno, tal vez hayan pedazos de rosa No, no lo entiendo No, no hayan pedazos 2020 W衣 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué poco! ¡Qué feo juegan ustedes jóvenes! Permítanme indicarles Permítanme decirles que así no se juega ¡Suscríbete! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Vamos mejor! Ok, sigue peleando todo ahí con nada ¡Aja! ¿Pero ya cómo llegamos? ¿Llegamos de un cerdo? Ok, esta semana no es nada fácil ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, eso no estuvo tan difícil Vamos a hacer pedazos de rosa quiero ya Ahí estamos Al menos eso ¿Para qué quiero dientes? Y ya sé que tengo que ir hacia arriba Gracias Por ser tan... Por ser tan... Ok Otra vez otro ojo tétrico Otra vez otro ojo tétrico No recordaba que teníamos que volver aquí a la casita de muñecas Y menos aún recordaba que teníamos que ir Ok... 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 La verdad... Lo dudo Pero ya nos vamos loquito Creo que ya lo que deberíamos de ver aquí Si, ahora sí, ahí está el tren Nos toca ver algunas cosas más y... ¡Ah! ¿Dónde? Rehacer niños, crearlos, destruirlos, remodelarlos, enseñarles lo nuevo, que olviden lo viejo. No todo lo viejo es malo. Y por supuesto que muy poco de lo nuevo tiende a ser nuevo. Bueno, a veces simplemente es moda. O la mayor de las veces, la mayoría de las veces solo es moda. ¡Ah! La casa de muñecas. Perrocaril. El espejo. A ver tú, dime a qué tengo que ver. Y recupérame completito, por favor. Increíble. Sí, hemos avanzado bastante. No me acuerdo que me hiciera falta tanto del juego. ¿Qué hay tú? Ok, o sea que tengo que ir definitivamente. Abre tu puerta. Y aquí hay alguna forma de secreto. Ah, no, hay otra. Ok. Otro. ¡Orto! No sé para qué, pero bueno. No creo que encuentre otros dos. Me hace falta tanto del juego. Ok. No sé de dónde va a salir. A lo mejor no fue desde el principio. Ok. No, 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 no. Solo somos una cabeza que trata de rodar. Y rodando va. Y rodando va. Y no brinca. No, 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 no. Ok. Ok. No, 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 no. No, 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 no. ¿Eh? Espérate, 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 espérate. ¡Ah, demonios! Tampoco. Ahí estamos, eso está mejor. Ok. All right. Minijuegos un poco divertidos. Todo por un pedazo de rosa. Que ni siquiera se me va a servir. Ah, demonios. ¿Desde dónde? ¿Qué hueva me das? Ah, pero ya tenías caído tú. Sí, es bastante. Qué feo son las dos engranajes. Qué feo son las dos engranajes. Demasiado orgánico para mi gusto. No, es que... Da la vuelta tú ya. Pesado. A ver. A ver. Ni siquiera me van a dar la rosa entera. thực Radio nothing. Marmonios. No, no. No, no. No thing happenes. No tá. vamos 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 tú puedes tú puedes tú puedes si se puede si se puede lo hemos hecho antes pero como problemas de frances a ver a ver a ver a mover la colita esos dos juegos de cámara me molesta ajá qué Hacia allá, pero como tú Nunca dejas de asombrar Yo tampoco Faltan dos Y no creo que lo voy a conseguir Muy honestamente Gracias Gracias Bueno ¿Dónde estás, cerdito? ¿Eres cerdito invisible? No No eres cerdito invisible ¿Dónde estás, cerdito? Que te escucho, pero no te veo, desgraciado Ah Esa ahí no era No, creo que me engañas Hay para otra escena de estas No las amo Las lecciones de la pizarra dan consejos importantes Así me logro subir ahí ¿Demonios? Ahí está nomás Insoportable Eso es normal, imagímenos No ocurre jugar en Qué difícil Es que no sé por qué rebota Suprible Suprible No 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 y dale con más de esto bueno alright or ice y ahí tenemos una oportunidad vamos 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 es como pega en ese ángulo desgraciado tú puedes tú puedes tú puedes tú no estás muy viejo y hacer cuenta que son como imitaciones de it alright, alright, alright parece que sí se puede o no se puede tal vez uy uy, uy ok bueno, algo es algo sí, supermas despedida alright alright uy puff demonios demonios ok ya estoy Ebrio O sea, estoy mamado Estoy a verga, estoy Yo no tengo muchas ganas de un rato hoy Y esto me está retando Pero sí, también ayuda mucho A alejarnos de la absurda realidad Quítense canicas All right Un codo loco Vamos a ver cómo nos va Admito que me fascina mucho El uso de ángulos y demás ¿Qué pasa aquí? Ok, es que no miro Omega Con signos de Omega This is the end My lonely friend The end Sí, yo sé que es my only Pero bueno Por lo menos salimos de eso ¿Y ahora? ¿Y ahora quién llora? Creo que nos recuperamos Antes de la última escena de todas formas Pero no me acuerdo que toqué aquí Y aquí ya vamos a enfrentarnos Así que Nada, 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 nada T Dispara, desgraciado, dispara. Eso, eso, eso. Dispara, hijo de tu reto. Conejuda. Ahí estamos. ¿Por qué? Vamos, 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 se me molestan, se me molestan, se me molestan. ¡Demonios! Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. ¡Demonios! Trávense, quédense ahí trabaditas, quédense ahí trabaditas. ¡Demonios! 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 Deja de llorar, deja de llorar, tú que hiciste esto. Ahí estamos, uff por lo menos recuperamos toda la energía, demonios eso no estuvo fácil y si me estresó, uff. Uff, eso fue intenso, el maíz, demonios. Uff, no hay nada por aquí, algo no sé, de 17 morritos que tendría que haber pimentado creo que era un T9. Ok, cerámica, desastre y aquí vamos al último recuerdo, creo. Sí, miren quién fue. Tuve que ver con la pérdida de mi familia, pero no causé el incendio. Los centavos no viven en Oxford, pero cierto médico sí. Le vi, era un estudiante bien arreglado. Ahora le recuerdo. Esa llave era de la habitación de Lizzie. Hijo de puta. Ninguna otra forma de llamarle. Porque la hermana lo rechazó, mató a la familia. Así de fácil. No, no lo entiendo. Ni lo comprendo. No creo que vale la pena. Adaptarlo, entenderlo. ¿Algo por aquí? Parte de dientes. El recuerdo de la familia. Mi padre habría deseado que guardarais esas lágrimas, niñas. Vivió una larga vida recordando al poeta. Como un reloj hastiado con la hora de comer. Las ruedas de una vida fatigada por fin se detienen. Ahí está el tren. Y al tren vamos. ¿Y algo allá? No lo parecía. Súper triste. Pero definitivamente no era algo que hubieras esperado que tuviera algo muy lindo al final o algo por el estilo. ¿Dónde hemos venido tú? Ah, sí. Se trata lo mismo es como industria. Overkill, pero bueno. Iba agarrando a niños. Demonios. Demonios, ¿dónde me pego? Demonios. Demonios. Por lo menos diré que la espada volpal está maravillosamente en todo. Sí. Es que se tratan los niños como parte de una industria. Eso es lo que se requiere. Por eso se ve así de orgánico y feito. Hay algo allá. No, no, no. No. Pero en esa época que los niños eran... ... obra de... ... mano de obra. Qué lindo, ¿no? Mira, te recuerdo la familia por ahí. Ya, claro. No, si la historia es por demás triste y étrica y si te dan ganas de tener la capacidad de Alice de tener no sé cuántas armas para poder vengarte. Ok, ahora vamos con este. Ok. Slimey piece of... Eso nunca me había pasado. No soy el juguete del destino más lamentable y egoísta. Si lo pienso, vivo en un campo de formación de prostitutas. Mi mentor es un maltratador y un proxeneta. He sido cómplice del asesino de mi hermana y del de mi familia, pues corrompió mi mente. Buscaba consuelo para mi dolor y tú me apartaste de la verdad. Casi lo conseguiste. Casi te libraste de tus temores. Podrías haberte curado. Podrías haber olvidado. Que abandone el recuerdo de mi familia. Están muertos. Están muertos. Y tú debías estarlo también. Qué engañosa abominación. Asesino. Parásito chupasangre. El daño que has causado a esos niños. El maltrato. Proporciono un servicio. En la gran y atroz metrópoli se deben satisfacer los apetitos de toda tu... No recuerdo cómo matarle. El tren es invención tuya. Es tu defensa. Yo simplemente fijo su itinerario y horario. Ahí viene el tren con sus brillantes vagones. Con sus confortables asientos y ruedas de estrellas. Silencio, mis pequeños. No tengáis miedo. El hombre que vive en la luna es el maquinista. Detendré ese tren, aunque sea lo último que haga. Como desees. Así será. Estás perdida. Y donde esté tu cuerpo, allí le seguirá tu mente. Quizás ya esté allí. No. Arriba la reputadora a las niches o las sanguíjuelas. Los niños. Doctor Angus Bombi, propietario. En todos los fantasmas de los niños abusados, asesinados. Con familias perdidas. Porque este señor... Quería... Sus mujeres. Por eso. Eres un sinvergüenza depravado. Niños con sus nombres alrededor del cuello. Como si fueran crías de ganado. Un certificado de su pedigree. Podrías llevar otro. Están orgullosos de mostrar su procedencia. No pueden recordar quiénes son ni de dónde vienen. ¿Cuántas mentes has retorcido hasta el olvido? No suficientes. La tuya habría sido un triunfo. Eres un desecho de mente. He acabado mi trabajo. Here comes the final boss. Vamos al último boss. No sé si puedo pasar esto. Eso. El tren infernal. Querida mía. Necesito revisar cómo vamos con el tiempo. Bueno. Ok. Este boss sí es un reto. Pero me encanta el arte. Sí es súper gótico. Ya lo sabemos. Hola. Sombrerero. Sombrerero. Debo detener este tren infernal y la malvada puerta que lo impulsa. ¿Cree el ladrón que todos son de su condición? ¿No señorita? Al principio fue la investigación muerta de miedo y con los recuerdos desperdigados. ¡Es el tren! ¡Nunca hay tiempo para el tren! Mientras tengas la renta en otro sitio, estamos atomados. Bueno, aquí todos estamos locos y eso es una buena excusa para ir al infierno en una tetera. ¡Nunca hay tiempo para olvidar lo que has visto! No. ¡No! Me han de olvidar, salvo cuando no se olvida. Luego lo llaman de otro lado. Me gustaría olvidar lo que hiciste. Lo he intentado, pero no puedo. Me has utilizado y me has maltratado, pero no conseguirás destruirme. ¿Ah, no? El daño está hecho. La antigua Alice y su refugio en el País de las Maravillas están destruidos. Ni eres consciente de lo ocurrido. Y no tienes poder para cambiarlo ni para ir contra mí. Me aseguré de eso. ¿Vienes para recibir tu castigo? Sé que soy culpable de algo, pero el castigo nunca satisface a las víctimas del delito. El maltrato es un delito por el que los fuertes visitan a los débiles. Así es. Los maltratadores sufren poco castigo por el daño que hacen. Los testigos del maltrato que no buscan un castigo para los que causan el daño son multados. Tu dolor atenúa tu fracaso al no actuar antes. Pero quizá aún no hayan pagado lo suficiente por presenciar el dolor de otros. Corrompiste mi recuerdo, pero no conseguiste que olvidara. Hubiera hecho de ti alguien apetecible. Los clientes esperarían para probar una delirante y lusa belleza. Sin recuerdos del pasado ni sentido del futuro. Pero no olvidas, insististe en conservar tus fantasías. Estás loca como tu hermana. ¡No hables de ella! ¡No la conociste! Tu hermana era una provocadora. Fingía que me despreciaba. Consiguió lo que quería al final. Delirio ¡Cerid Lizzy! ¿Cuál es el destino de este tren? Locura y destrucción. No se debe preguntar lo que ya se sabe. Nos deuda educación. Y el señor no te dice que hablando de sueños. ¡Oh! ¡No! ¡Pobre Lizzy! No hay centauros en Oxford, haz que tu supervivencia tenga un sentido, o todos nosotros estaremos condenados. Un momento por favor. Sí, estoy demasiado grande. Ah, lo había olvidado. Un momento por favor. Y aquí no hay nada. O sea que no están los otros dos pedazos para encontrar mis dos pedazos de rosa. ¿Y aquí por qué grabas? Maquinista. Ya le hizo su traje original. La lengua. Y sus manos abusadoras. Escóndete en tu concha. Hay que matar por el pasaje. Ok. Hay que pagar por el pasado. No te voy a hacer nada. Ni lo pretendo. Demonios. Al menos. Sí. Pero no se le puede hacer venga a él. Ok, ok, ok. Ok. Gracias, gracias, gracias chicos por hacerme la UPA. Sí, 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 tú va él ahí. Ok. No me está dando el trasero. 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 Ok. Algo es algo. No te resistes. No te resistes a él. No te resistes. Que quita sea. Hijo de. No te resistes. No te resistes. No te resistes. No la tuve a tiempo Tira fuego, tira fuego Tira fuego, tira fuego, tira fuego, tira fuego No voy a pasar esto Tira fuego, tira fuego 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 No, maldita sea Tira fuego, tira fuego Tira fuego, tira fuego, tira fuego Tira fuego, tira fuego, tira fuego Tira fuego, tira fuego, tira fuego, tira fuego Tira fuego, tira fuego, tira fuego, tira fuego No, 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 no Creo que ahí estamos. Ahí estamos. Solo una muerte. Desgraciado. Dawas. Dawas. Y ahí estás con el conejo. Recuerdos de él. Y te mandarán a prisión donde serás el novio de algún estúpido matón. Y te ahorcarán. ¿Sí? ¿Una mujer histérica salida de un psiquiátrico lanzando injuriosas acusaciones contra un respetable científico y arquitecto? Dios mío, Alice. ¿Quién te creería? Casi yo no lo creo. Criatura monstruosa. Tanta maldad tendrá su castigo. ¿Por quién? ¿Por qué? Estúpida zorra lunática. Tu locura sí tendrá castigo. Y ahora vete. Espero a tu sustituta. La llave. Omega. La última. Y ahí está el tren infernal. ¡Ja, ja, ja! Ah, y salir al mundo real. Ya no puede ser igual. No importa. Estamos en el país de las fantasías. Y de las maravillas también. Perro carlín del espejo. Perro carlín del espejo. Las ilusiones mueren por completo. Solo los bárbaros consideran que la resistencia al dolor merece algo o la pena. Conviene olvidar el dolor. Recordarlo es... angustioso. Pero recuperar la verdad merece ese sufrimiento. Y nuestro país de las maravillas, aunque deteriorado, está a salvo en nuestra memoria. Por ahora. Wow. Luego es bueno. Es un shooter. Un shooter... Digamos tierno. No es fácil. Sí. Sí, sí es de... Cómo te han tratado algo. El director de arte, definitivamente... Alguien aparte. Los nombres son chinos, ¿verdad? Sí, no... No pensaba que fueran ni coreanos ni japoneses. Bueno. El juego, de nuevo, nació en PlayStation 2, creo. O PlayStation 3, creo. No estoy seguro. Tendría que revisar. Y... Arte conceptual. Esto sí me interesa. Arte conceptual. Hong Lee. Jane Lai. Tyler Lockett. Luis Melo. Oh, ok. Muchísimo. Sí, es que... Bueno, es que uno quiere poder... Tener eso como una forma de ingreso. O sea, arte conceptual debe ser puente. Ah. Juan Shopping. Juan. No sé pronunciar eso. No sé por qué no intenté. No, no creo que haya créditos aparte o no. O sí. Solo que te dejan ya jugar por episodio y... Eh... No recuerdo qué recompensa por jugar es difícil. Bueno. Sí, también habría que hablar con Marshall Croucha. Sí. ¿Contenido extra? ¿Qué hay de contenido extra? El pasado importa. Sí, enseramantes. Personajes. Oh, ¿por qué no me deja ver todo? ¿En serio todo está locked? ¿Por qué todo el master locked? No entiendo. Oh. Oh. 1974. Solo eso tengo. Wow, interesante. Bueno. Bueno. Sí, fue... Ah, cabal. Una hora, diez minutos. No pensé que me fuera ahí tan rápido. No recordaba que la batalla final fuera tan rápida. Sigo pensando que es un muy buen shooter. Y a mí no me gustan los shooters, pero es que cuando se mezclan con ese nivel de fantasía, entiendo, me debería gustar Doom o Crysis. Pero el ritmo es tan rápido y no puedes ni siquiera apreciar bien el arte exento. Ah, no sé. No tengo los mismos reflejos de antes. No los tenía antes. Ah. Pero sí vale la pena mucho este juego. Vale la historia. Ojalá puedan hacer una tercera parte. Y ojalá tengamos la oportunidad de verla. Por el momento. A dormir, angelitos. Que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también. Y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!